Jornadas intensas de trabajo constante viven los trabajadores de la empresa de construcción y montaje de grama enfocados en la ejecución de una casita infantil. La instalación educativa está ubicada en un área de la unidad de servicios a trabajadores, conocida antiguamente como la COAI 4. La obra contará con dos salones para procesos educativos de los pequeños, una enfermería, pantry, un amplio área de juegos que incluirá un pequeño parque infantil y un huerto escolar. Bueno, en total tenemos unos 20 trabajadores, pertenecemos a la brigada número uno y se compone de albañiles, carpinteros, plomeros, jardineros, estamos en un 90% de ejecución. Constructores del futuro será el nombre de la casita infantil de la empresa de construcción y montaje de grama. La nueva instalación beneficiará a cerca de 20 madres de la entidad. Hasta aquí ha llegado el aporte de todo el colectivo. Unos han colaborado donando juguetes, otros han ayudado en su confección y también se han realizado jornadas de limpieza y embellecimiento. De acuerdo con la dirección del centro, el cronograma de ejecución marcha favorablemente y se espera su culminación en próximos días. La instalación educativa es parte de las acciones en saludo al aniversario 65 del triunfo de la revolución. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Grama.